¿Qué pasa chicos? Soy Harry y bienvenidos a un episodio de Primeras Impresiones. Estamos en Kid Ball Adventure, un juego de plataformas de precisión muy coqueto, ¿vale? Me ha contactado uno de sus desarrolladores por Twitter y me lo ha ofrecido. Y he dicho, venga, ¿por qué no? ¿Era español? Bueno, es español, no ha muerto ni nada. Y he dicho, venga, vamos a probarlo. Me estuvo contando un poquito de qué va el juego, me ha dicho que no me frustre, que puede llegar a ser frustrante como todos los juegos de plataformas de precisión, ¿vale? Celeste, Midboy, etcétera. Y que poco a poco se va tornando más difícil y además que es muy bonito para toda la familia, muy coqueto y sí, lo he estado probando y es muy lindo, tío. La verdad, lo tenéis creo que ya disponible en Steam. A ver, déjame echar un vistazo. Creo que ya está disponible en Steam, ¿puede ser? Coming soon. Ah, bueno, me pidió expresamente, por favor, que lo subiera el 1 de agosto. No, es hoy 1 de agosto. Quizá ya esté disponible. Así que echarle un vistazo y todo lo dejaré en la descripción, ¿vale? En fin, vamos a probarlo. Vamos a probarlo, no, os lo voy a enseñar, ¿vale? Ya creé una partida para estar probando, no pasa nada. Apenas he jugado dos niveles. Y me ha gustado, tío. O sea, dos niveles y he dicho, vale, para adelante, me ha convencido. Es la típica historia del malo secuestra a la princesa, ¿sabes? Full Mario, loco. El de la gorra somos nosotros, somos Mario. El del dragoncito es Bowser y a quien ha secuestrado es Peach. O sea, las referencias aquí son clarísimas. Por cierto, no tengo cam, estoy un poquito malo, ¿vale? Así que me lo vais a perdonar. Podemos jugar con A-W-S-D, supongo, o A-I-D, o las flechas del teclado. El mando, y por cierto, si me están escuchando los desarrolladores del juego, hay un problema. Y es que cuando toco el mando, cuando le doy una tecla del mando, se me reinician todos los dispositivos USB, todos. Y el mando empieza a vibrar como loco, ¿vale? Así que lo he dejado de lado y voy con el teclado. El personaje rebota solo, como estáis viendo. O sea, yo no estoy rebotando ni saltando. Él rebota solo y yo simplemente le marco la dirección, ¿vale? Me recuerda un poquito a Wanna Be The Guy, ¿sabes? Vale, facilito. Dice que los primeros 30 niveles son como tutorial. Que luego vendrá la chichilla. ¿Qué me dice? First Extra Life, logro desbloqueado. Bien, coño. Eh, aquí va solo, ¿eh? Esto es como una cinemática, creo. Sí, es una cinemática. Coño, que hay enemigos ahora. Vale, me gusta. Tendrá modo como de speedrun, ¿no? O algo así. Logro desbloqueado, Blue Enemy. No te puedo creer, pelotudo. Vale. Yo quiero eso porque eso es mío, ¿vale? Uf, creí que no llegaba, tío. Vale, perfecto. Está coqueto, ¿eh? Me gusta un montón. Igual puedo conseguir algunas claves para sortear, ¿vale? Si os gusta mucho. Pasad por el stream, ¿vale? Pasad hoy por stream, ¿vale? Si estáis viendo este vídeo, pasad por Twitch. ¡Uy, va! Mi primera muerte. Pues eso, que os paséis hoy por Twitch, gente. Que igual tengo claves para sortear, ¿vale? Voy a... O sea, voy a preguntarlo. Por pedir, tío. Por si os gusta, ¿sabes? Vámonos. Lo que no sé en qué plataforma sale. O sea, este estoy jugándolo en Steam, ¿vale? No sé si estará para... Para consolas. Hombre, yo creo que este juego es perfecto para la Nintendo Switch. ¡Olé! Toma, logro desbloqueado. Completa la habitación 10. Quizá la resolución del malo, ¿lo veis? Está como una resolución muy inferior. Igual que la del dragón. Igual deberían mirar también eso. El tema de la resolución. Parece que estoy jugando en 720 en lugar de 1080. Estuve mirando a ver si había opciones de gráficos, pero no hay, tío. Volver, no sé qué... O sea, siento que está como en una resolución muy inferior. Pero bueno, eso ya es impresión mía, ¿eh? Escúchame, se me da bastante bien esto, ¿eh? ¡Uf! O sea, cada vez que llego los cristales a cero, gano una vida. Ah, no, a cero no, a diez. O a cuánto. Bien. Nada, chicos de locos. Perfecto, ¿no? Dieciséis vidas. Igual... Nah, igual es muy fácil, ¿no? Este juego. Me dijo que a partir del nivel 30, la cosa se complica que flipas. Eh, logro bloqueado, Flying Enemy. Ok. Me gusta como te va presentando las mecánicas muy poco a poco, ¿sabes? No tiene ninguna prisa. Las mecánicas, los tipos de enemigos. Te lo va dando todo muy poco a poco. Eso está bastante bien. ¿Dónde estoy? Ah. Y en parte me gusta también... Me gusta mucho, tío, que el... Que se vaya moviendo solo. Que no tenga yo que... Que pulsar el botón de rebote, ¿sabes? Vale, aquí parece que la cosa ya... Vale, hay que saltar sin ningún tipo de duda. Vale. Uf, aquí me he muerto dos veces ya, ¿eh? ¿Qué nivel es este? 15. Me extraña que no... Que no haya hielo que te resbale. Me extraña un poco. ¿Habrá bosses en este juego? Espero que haya bosses, tío. Me está gustando más de la cuenta, ¿eh? Creo que tiene más de 100 o más de 200 niveles, me ha dicho. Más de 100 o más de 200, ¿vale? No recuerdo ahora. Una de dos. Menos logro. 100 gemas. Nice. Voy smurfeando, ¿eh? Voy todo enganchado. Qué pena que por juegos así que suelo disfrutar bastante... No me paguen patrocinios, tío. Luego me pagan patrocinios por juegos que igual no acabo disfrutando nada. Pero por juegos que son súper disfrutables, no me contratan, tío. No me lo merezco, supongo, ¿no? Si yo cobro barato. Olé. Va, va. Cuidado. Ahora. Tiene que haber un modo speedrun. Seguro. Esta clase de juegos tienen todos modos speedrun. ¿Dónde estoy? Coño, de la puta madre. Perdón. No son palabras adecuadas. Vale. Los cristales no tengo que volver a cogerlos. La llave sí. Una vez te mueres. Pero me alegra que los cristales no, tío. ¡No! Ha pegado un salto el personaje ahí bastante traicionero, tío. Va, no importa. Si se me acaban todas las vidas, ¿qué pasa, tío? Tengo que empezar desde el nivel 1. Uf. Lo que sí estaría bien es controlar la intensidad del salto, ¿sabes? Eso igual estaría bastante guapo. ¿Sabéis? Porque hay pinchos en el techo que son súper traicioneros. ¡Toma! Logro desbloqueado. Completo la habitación 20. Vale. Me ha dicho que a partir de la 30 es donde la cosa se complica de verdad. Por eso me resulta súper cómodo grabar sin cam, chicos. Sé que no estáis acostumbrados. Y sé que os tengo acostumbrados. A la cam. Pero es que, de verdad, estoy malito y tengo una cara de mierda. He pasado una noche tan mala. Y creedme que es mejor así, ¿vale? Que no me veáis esta cara de mierda. Vale. Vale. Esto igual es complicado. Vale. Ahí está. ¡Oh! ¡Coño! ¡Ay! No lo oí venir. ¡No lo oí venir! ¿Cómo se llama el personaje este? ¿Chop Omb o algo así? El del Mario, ¿sabéis? ¡Olé! Vale. Ya veo. Ya veo. Lo que se está complicando esa vaina. Me gusta. ¡No, chaval! Lo sabía. Lo estaba viendo. No. Bueno. Ya cogí el cristal. Hay que saltar por arriba, ¿eh? No puedes pasar por abajo. ¡Qué bueno soy! ¡Ah! Tengo miedo. Vale. Y no me dan, ¿no? No. ¡Uf! Bien. Tranquilo. Brutal. Nada. Me lo paso a la primera. Y tengo más de 20 vidas. ¡Bua! ¡Enemigos nuevos! Vale. ¿Qué tienen de especial estos? Simplemente saltan... Ah, vale. Saltan mucho, ¿no? Madre mía, chaval. ¡Lo que juego! Esta pantalla de carga no la entiendo del todo. Vale. 200 gemas. Gerier, eres tontísimo. Sí soy. No llego ahí. Tío, ¿en serio te voy a rebotar ahí? Qué injusto. Ahora. Bien. Joder, no vi el pincho, ¿eh? Me he puesto nerviosísimo de repente. Vale, ¿cómo coño? Así. ¡Vale! ¡Eh! Trampolines. Por cierto, no me han dado logro del... No me han dado ningún logro del bicho amarillo. O sea, del enemigo amarillo. Siempre te dan logro, tío. ¿Qué pasa? ¡No! ¿Por qué? ¿Se ha movido solo el personaje? What the fuck? ¿Cómo hago esto, tíos? What? Ah, vale. Joder. No era difícil, Gerier. ¡Vabila! Vale, los rebotes amarillos no me... Ok. Mi miedo era que me pinchasen arriba, ¿sabes? Buenas, Gerier. Facilito. 29. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Buenas... Buenas... Joder, qué bueno soy Ah, pinchos rotativos Muy bien, gracias Ah, y a diferentes velocidades también Bien Listo, ¿no? Completa el nivel 30 Pirámide Qué guapo, ¿eh? Recuerda mucho también a Super Meat Boy Cómo el Dr. Fetus va raptando siempre a... ¿Cómo se llama, tío? Bandage Girl No tengo ni idea Eh, esta parte ya la vimos en el nivel anterior Esto Este salto, ¿no? Ole Me maté Me maté por prisas Porque soy un prisas Loco What ¿Y eso cómo? Ah, vale, ahora Madre mía ¿Cómo llego a la gema de arriba, tío? Vale Pues así Toma ya Eh, perdón Ah, esto es fácil Buena, Javier Bien, facilito Qué hijo de puta Perdón Perdón Estoy explicando la cosa Bastante Bueno, también porque tengo poca paciencia Soy imbécil Las cosas como son Buena ¿Cuántos logros tiene el juego? 19 Y tengo 9 Vale Mira, habrá un secreto ahí debajo de la bola amarilla Un túnel secreto que lleve un nivel secreto o algo así Estaría guapo que hubiese secretos, eh Estaría muy bien, tío No lo he bloqueado 300 gemas Estaría muy guay que hubiese un secreto O sea, las secretas Y niveles Niveles B Como en el celeste Poses habría estado muy bien también Qué fácil, ¿no? Este nivel Easy bebé Ole Quiero ver qué otra mecánica hay, tío O sea, qué más mecánicas puede tener En el juego Cómo se va volviendo diabólicamente difícil Ole Este nivel No lo hice tan bien ¿Se está repitiendo un poco? Pues cosa mía Hostia Mira ese pincho donde está puesto Qué cabrones Espérate Yo quiero mis gemitas Ahí está No me voy de ningún nivel Sin todas las gemas 39 Saltan muy bajo ¿Por qué saltan tan bajito? ¿Cómo? Vale Nivel 40 A mí se me prometió aquí dificultad Y no la estoy viendo No la veo por ningún lado No la veo por ningún lado Ole Ya está La pirámide completa Completa la habitación 40 ¿Qué viene ahora? Un castillo Qué guapo, tío Completamos este, sí, ¿no? Estoy disfrutándolo bastante, eh Las cosas como son Este sin morir, eh Estos 10 pisos Me los voy a pasar sin morir Se ha colgado el juego, eh Nada, tío Algún tipo de bug Hay algún tipo de bug aquí Se me ha frisciado Me ha dado como lag No, me falta un diamante Me cago en mi puta madre ¿Cómo vuelvo atrás? ¿Cómo vuelvo atrás, tío? ¿Qué toco? El único diamante que me ha faltado, tío Me duele, eh Me duele demasiado, tío Va, no importa Oh ¿No sigue un patrón claro? ¿Van rebotando random por el mapa? Hostia, no sigue un patrón claro, eh Bueno, ¿puedo saltar? Es que están muy justos, tío Los cuadros están muy justos para el salto Entonces caes en todo el bordecillo, ¿sabes? ¿Ves? Vale No Vale Me lo logro 400 y 500 ¿Cómo he podido sacar 400 y 500 a la vez? Recoleta 400 gemas y recolecta 500 Me han dado los dos a la vez Es un bug Igual es un bug, eh De diseño ¿Por cuál voy? 45 Gente, agarraba el chiste Por favor Los pajarillos ¿Cómo tocan los cojones, eh? Vale Es mejor pasar por arriba que por abajo Pero de lejos, o sea Por abajo es casi imposible Tienes que hacer una caída perfecta ¡Uf! Al putísimo límite, loco Otro diamante que me dejo atrás Bueno, esmeraldas, tío No es un diamante, Heria Es un esmeraldas Putada, dejarme... Me da todo el toque dejarme cosas, eh Me he caído ahí sin querer ¡Ole! ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Lo que juego! ¡El boss! Pues sí que hay boss, sí Oye, que no puedo moverme, eh Saltas al enemigo para golpearle Vale Star Pues sí que hay bosses, sí Que alegría A ver, porque hay pinchos Acá han de aparecer, eh Espérate Vale, tengo todos los diamantes ¿Qué es lo que quería? Ven aquí Coño, no he podido Ven, 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 ven Pero bueno Súper complicado saltar encima Es súper difícil saltarle encima, eh ¿Vienes? ¿Se va a quedar allí para siempre? Hostia, no va a bajar de ahí, eh Ahora sí Me cago en tus muertos pisados ¡Ah, por favor! Es muy difícil saltarle encima Es muy difícil, tío En serio, eh No es ni broma lo que estoy diciendo ¿Puedes bajar aquí? Es que mi mejor opción para pegarle Joder Eso ¡Ahora! ¡Bien! Buena Joder, ahora me los murfeo Ahora me los murfeo ¿Estás bueno? Ahora me los murfeo ¿En serio? Logro es bloqueado A completa habitación 50 ¿Ya estaría? Pero esto es el final No creo que esto es el final, ¿no? No tenía pinta, ¿no? Ahora por el dragón No me jodas ¿Vuelta al principio? Hay que hacerlo todo de nuevo Pero inverso Sería un buen plot twist ¿What? Sería 50 ¡Ah! ¡Que ahora soy la chica! Ahora la chica tiene que rescatar al otro ¡Hostias! Buen plot twist ese, eh Vale, chicos Lo dejo por aquí Porque si queréis seguirlo Si lo veis entero aquí Pues Ya está, ¿sabes? Kidball Adventure Gente, lo tenéis ya en Steam Os lo dejaré en la descripción Y se hará un vistacito Desarrollador Español Si no me equivoco Así que Dadle todo el apoyo Y el cariño del mundo Espero que os haya gustado Dejad un like Si es así Que no cuesta nada, coño Suscríbete si no lo estás Nos vemos ¡Chao! ¡Gracia! 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 Gracias por ver el video.